Sí. Hello. Dale, bien, dale. Sí. Dale. ¿Verdad que hay? ¿Cuchero, tani? Estoy jugando. Yo pregunté por mami y nunca estaba. Antes de estar aquí donde tú estabas. Cuando yo pasé hambre nadie estaba. No hablé de lo que pasó si tú no estabas. Yo me portaba bien si ir y estaba. Yo sabía donde las cortas estaban. Le metieron a otro más y me culparon a mí. Hablando claro yo ni estaba. Manin yo siempre piché. Pero una voz me gritaba bien duro que estuve. Salí los caché. Con una combina y que me decía just do it. Nunca me craché. Llama al social cabrón pa' que venga y me evalúe. Yo me la chiché. Pero nunca le dije a tu gata que se nube. Quiero plata y todos los daimon. Mano arriba lo dice Simon. Pa'l diario quiero un Ferrari. Los weekends salgo en un play mode. No me pregunten como yo empecé. Bebo champaña cuando tengo sed. Hay gente que ni me conoce. Pero hablan de mí quienes son no sé. Y ese carro salió caro, caro. Ni me acuerdo se rompe y lo reparo. Yo me bajo si paro, paro. Y en vez de música suenan disparos. Yo no sé de aviones ni faros. Pero van seguros si yo los preparo. Ustedes pueden ser doble cara. Pero frente mío los de ser más caro. Como Ñengo yo soy Real G. Careta y palo dentro de la G. Andamos ready cuatro comen por G. Venimos de allá y se cayeron allí. Yo me acuerdo cuándo. Esta gente estaban pechando. Todavía no estamos sonando. Y me dice yo mo' que ya están llamando. Pero nadie dijo toma baby. Par de pesos este y come baby. Tengo una gata y te trajo una baby. Nadie llamó pa' saber de baby. Y a mí sin cojones me tiene. Le subo y si quiero le bajo. Ya tengo las puertas de relajo. Pago sueldo y no tengo trabajo. Money, money, money. So ser el duro pero el que hizo ruido fue Tony. No es lo mismo tomar Johnny Walker. Que frontear caminando con Johnny. Un fulletazo adentro y retumbar la disco. Como un meseo de DJ Tony. Esto huele bicho chambean. Pero no jalan. Me lo dijo Bad Bunny. Yo pregunté por mami. Nunca estaba. Antes de estar aquí donde tú estabas. Cuando yo pasé hambre nadie estaba. No hablé lo que pasó si tú no estabas. Yo mejor estaba bien Siri estaba. Yo sabía donde las cortas estaban. Le metieron a otro más y me culparon a mí. Y hablando claro yo ni estaba. Yo pregunté por mami. Nunca estaba. Antes de estar aquí donde tú estabas. Cuando yo pasé hambre nadie estaba. No hablé lo que pasó si tú no estabas. Yo mejor estaba bien Siri estaba. Yo sabía donde las cortas estaban. Le metieron a otro más y me culparon a mí. Y hablando claro yo ni estaba. Baby. Un flow nuevo. Es baby. Baby yoni. Reload. La república de los hits. JBD. Yamo Pau. Ah. Yeah. Yeah. Dímelo Yeti. Yeah. Yeah. Ustedes saben. Y el que no sepa lo orientamos. Yeah. 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 No. 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 No.